Hemos una reunión con el representante de los diputados federales, Ricardo Montrea, nosotros esperamos estar el 12 de noviembre, ayer lo vi en el estadio de Rey Bor, donde vino a acompañar el gobernador Ricardo Montrea, él es el coordinador de los diputados federales de Morena, con un tema de las inundaciones que hemos tenido, de la autopista, el cuello de botella que se ha hecho en los dos puentes, del río Las Cañas y del río Taponeta, es un tema de hace tres años que traemos, pero parece que ya se va a retomar con gobernación y la SICT, antes SCT, la comunicación y transportes.